Hola mis señores, ¿qué tal? Mi nombre es Margaret y no hay bienvenidos a mi canal Margaret en Acción Aquí estoy lista, ya ready para irme para un restaurante que tengo que encontrarme Bueno, me van a venir a buscar en Norberis y su pareja James Y pues entonces, nada, yo le voy a presentar un restaurante hermoso de aquí de Santo Domingo Ustedes lo van a ver ahora en adelante Y no se muevan de este video porque ustedes deben de conocer muchas cosas hermosas de aquí, de mi Santo Domingo, de mi República Dominicana Un beso y sigan viendo el video Abramos ahora ¡Suscríbete al canal! 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 Los niños en Londres vienen a Malekón y vienen a jugar aquí. Hablan de un par que vienen a jugar. Y vienen a la familia. Y vienen a la cena. Y vienen a la comida. Y vienen a la comida. Y vienen a estar aquí en Malekón. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!